La entrevista en RR Noticias. Y esta mañana me da mucho gusto saludar a Gaby Valencia, directora del Sistema Municipal del DIF, aquí en Querétaro. Gaby, buen día. ¿Qué tal? Cere, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Y agradezco el favor que me haces para platicar con ustedes. Pues, gracias, gracias a ustedes por tomarnos la llamada. Y es que hay un tema muy importante. Los resultados de la estrategia en contra del trabajo infantil en la calle. ¿Qué resultados tenemos, Gaby? Claro que sí, mi Tere. Mira, te platico. Efectivamente, nosotros recibimos por parte de la señora Araí Domínguez el tener que realizar una estrategia de manera integral a fecho de poder desalentar el trabajo infantil. Y bueno, pues, bajo la premisa, como bien lo dice el procurador, de que lo que no se mide no se puede mejorar, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se fortalece a su interior de manera administrativa. Los promotores o educadores de calle pasan a trabajar a la Procuraduría, lo mismo que los centros de día. Y de esta manera empiezan ellos a hacer recorridos y a censar. Y bueno, los censos en un inicio nos daban un promedio mensual alrededor de 150, 180 niños en crucero. Y a partir del mes de enero empezamos con una tendencia a la baja. Y la verdad es que en el centro del mes de febrero identificamos a 41 niños, siendo el número más bajo desde que tenemos este histórico. Y bueno, pues, creemos que aquí parte hay un resultado de esta estrategia integral que nos permitió primero identificar y a partir de esa identificación sensibilizar a los padres de familia que se encuentran en cruceros con presencia de niñas, de niños y adolescentes. Porque todos los días estos promotores recorren el territorio del municipio de Querétaro, que lo tenemos dividido en cinco polígonos, a realizar este trabajo de sensibilización. A decirles a los padres que el lugar de los niños no es un crucero, no es en la calle. Y por supuesto a invitarlos a los centros de día. Gabi, sin duda es muy, muy importante lo que nos estás platicando de 150 o 180 niños que antes se tenían por ahí contabilizados en calles. Bajarlos a 41 creo que es un resultado muy, muy importante. Lo ideal sería que no hubiera, pero pues sí hay una estrategia que ya nos estás platicando que se ha venido manejando. A mí me queda la duda. Estos niños que todavía permanecen en calles, ¿hay renuencia de los padres? Sí, bueno, nosotros ahora sí que bajo esta estrategia y de manera muy empática, muy humana que tienen los promotores, tratan de hacer esta labor de convencerlos. Y el decirles que un niño en un crucero tiene derechos vulnerados. Les ofrecemos, como bien lo decía, esta alternativa de centros de día o simplemente les pedimos que los retiren del espacio público y los puedan mantener a lo mejor en casa con alguna red de apoyo. Ahí sí nosotros vigilamos y damos seguimiento también cuando están en casa que ellos vayan a la escuela. Y bueno, si de manera renuente los padres se ponen, ya estamos entrando en otro tema de omisión de cuidados que ya corre como otra suerte diferente, ¿no? Gaby, en algún tiempo se llegaba a hablar, y no solamente con los niños, que en este caso es el tema que nos aboca, sino incluso con los adultos de mafias que traían a las personas y las ponían en ciertas esquinas. ¿Eso lo detectaron en Querétaro o esto es nada más el rumor que se quedó entre la gente? Claro, nosotros no lo hemos como tal detectado, si bien es cierto siempre lo hemos encontrado a los niños, a las niñas y a los adolescentes con este cuidado como parental, porque como bien lo decía, pues nuestro trabajo es convencer a los padres que conozcan estos centros de día, que vale la pena mencionar que no son centros de asistencia social ni albergues, son espacios en los que están con nosotros medio tiempo, llegan alrededor de las ocho y media o nueve, que es ahora en que las propias camionetas de la Procuraduría los trasladan a los centros de día, se les ofrece de desayunar, y pasan a hacer como sus labores de escolares, académicas, de igual manera se les da de comer y posteriormente se les lleva a los niños que están escolarizados a sus escuelas, los chiquitos de preescolar, ahí mismo cursan el preescolar, también ahí tenemos talleres como robótica, computación. Híjole, bien importante el trabajo que están haciendo, ya no lo decías tú, de manera coordinada, porque son varias dependencias las que están para sacar a esto, los niños pequeños de las calles, Gaby. Claro, claro, Tere, yo ahora sí que aprovechar el espacio, también agradecerles un reconocimiento enorme a toda la gente de los centros de día, de la Procuraduría, que realizan todos los días este trabajo en calle para poder desalentar y contener esta situación de trabajo infantil, urbano, marginal, en el municipio de Querétaro, Tere. Y si me lo permites, pues, de hacer este llamado a la ciudadanía, a que nos ayuden a que juntos, pues, logremos desalentar este trabajo infantil. Ahora sí que, como lo decíamos, como la manera en como nos pueden ayudar es llevando ese mensaje de convencerlos de que conozcan los centros de día, que estamos seguros que les va a ayudar mucho más que una moneda o que cualquier dádiva que se le pueda entregar en el semáforo en este momento. Que eso es bien importante, ¿no? La verdad, luego va uno manejando y está el menor y sí nos mueve el corazón y le damos la moneda. Creo que ahí lo importante es no dar la moneda, sino más bien, pues, tratar de canalizarlos con ustedes, ¿no? Claro que sí. Nosotros estamos abiertos, les tenemos que nos apoyen y en algún momento llegan a ver a un niño, a una niña en el crucero, reportarlo al 070 o en el teléfono de la Procuraduría, 442-212-5500, en la opción 1, y en ese momento el equipo multidisciplinario se traslada para atender el reporte. Pues ahí está. Gaby Valencia, directora del Sistema Municipal del DIF, aquí en CRED, claro, te agradezco muchísimo la información, te agradezco muchísimo que nos aceptaras la llamada. No, al contrario, la agradecida soy yo, muchas gracias y muy buen día para todos. Gracias, bonito día.